Un corazón se cayó Solo en el viento Una paloma lo vio Y recogió su lamento Deja de llorar Mañana volveremos Para cantarle al jazmín Y despertar tu silencio Así cantando Así tango Y antes de ver Pasión que se marchó Melancólicamente Entre ramas sin flor Se desangra un amor Mi amor Mi amor A beso Entre ramas sin flor Se desangra un amor El viento pasará No, 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 no La, 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 la ¡Gracias!